Un adolescente perdió la vida fuera inmediata al ser embestido sobre la carretera Lázaro Cárdenas Aquila, la Fiscalía General del Estado, y investigue el hecho. Fue durante la tarde del pasado jueves cuando el ahora afinado identificado como Héctor Román E., de 17 años de edad, viajaba a bordo de un tráiler en compañía de su padre. Al llegar al poblado de Solera de Agua, ascendió el tráiler. El muchacho que usó la carretera con la finalidad de abrir un portón, sin embargo, fue impactado por una camioneta repartidora de gas de la empresa Gas Express Nieto, que pasaba por la zona. Héctor salió proyectado y golpeó fuertemente contra el pavimento. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes al checar los signos vitales del joven, confirmaron su deceso, por lo que elementos de la Guardia Nacional División Caminos desguardaron la escena. Posteriormente, al lugar llegó personal de la Fiscalía General del Estado, para emprender las correspondientes diligencias, asegurando la unidad involucrada, y dar comienzo a la respectiva carpeta de investigación.